Jesús, hija, es madre, tiene el abuelo, la una es la mamá, las dos en el pie, las dos en el pie, las dos en el pie. Inés, Inés, Inésita, Inés, Inés, Inésita, Inés. Tabárez, ay, la mire, le avancé, tabárez, le haí, le avancé, chalea, avancé, chalea, avancé. Inés, Inés, Inésita, Inés, Inés, Inésita, Inés. Arbolitos, vete con la rama, cerrado en el puente, retumba el agua, retumba el agua, retumba el agua. Inés, Inés, Inésita, Inés, 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 Inésita, Inés. Gracias.